muchos seguidores del apóstol santiago zúniga están haciendo la recolecta de dinero para poder comprarle el nuevo carro chino y muy pronto lo va a obtener ya que por mientras espera la prado que le va a regalar mando el salaya rosales él obtendrá su carro chino recargable muy pronto modelos de carro ahorita se lo mande para que revisemos a ver si cómo y qué número será ahorita en el chat ahorita en el chat y yo que se ve ya espera aquí 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 vamos a ver qué estamos buscando aquí aquí ve mire en el carro que está de moda el apóstol ya se montó a donde juega y yo no sé yo ni yo me entiendo de esto son carros de uno que están ahorita en exhibición tito que son eléctricos pero usted ya se montó por lo que mira ahí como es el montaje no hombre como mire buscando chichista y ya se salió donde estaba es mentira pero son de unos carros eléctricos no es una moda que está saliendo y yo creía que usted era el que estaba ahí pues pero es su foto no pero lo que le quiero decir que está de moda eléctrico tito y está valorada en unos 25 a 40 mil empíras si se carga porque se carga como teléfono pero para hacer su mandado tipo carga en cinco horas y anda todo el día en la gasolina que usa agua qué opinas ya van están entrando en méxico ya van a entrar a honduras de repente lo miramos en uno de esos tipos bueno aquí te la apóstol apóstol no mire ya teníamos como dos días que nos mandamos esta transmisión ya desapareció de la radio no ha vuelto a la radio voy a estar cuando dios ordenes bueno es que sabemos que también el tiempo suyo tito no es fácil predicando la palabra en las calles en el evangelio que ya me ha dado de preguntar en las calles en el comienzo en puro que le quede claro así es luyan 23 salud a giovanni